Y la verdad que estoy muy contenta, fue un torneo increíble, en todo sentido, dentro y fuera de la cancha. Así que bueno, a disfrutar, porque la verdad que fue un torneo muy lindo y positivo también deportivamente. ¿La clasificación de Argentina en el séptimo puesto es una de las mejores en los últimos tiempos? Sí, es la mejor. Dentro de los mundiales de 20 equipos es la mejor. Así que estamos muy contentas. No solo cumplimos el objetivo, sino logramos el séptimo puesto, que es una marca histórica. El objetivo era clasificar entre las ocho mejores, ¿no? Sí, así es. ¿La experiencia qué te deja a vos todo esto? Y cruzarte con los mejores del mundo, encima en casa, con estadios llenos, fue increíble. Y la verdad que compartirlo con las chicas, que la pasamos muy bien. En lo personal tuviste un muy buen torneo, ¿no? Sí, muy contenta y bueno, eso me ayuda a seguir trabajando y seguir dándole para lo que sigue. Me decías que hay un ranking de saques. ¿Cómo quedaste en los A's, en las pelotas efectivas de saque? Y quedé primera con 22 A's en todo el torneo. Increíble. Sí, no, no lo puedo creer. ¿Sí? Obviamente entrenabas para ello, pero ¿te sorprendió este logro? Sí, la verdad que no lo esperaba, más en saque, fue increíble. En general un equipo joven el de Argentina, pero ¿ahora qué se viene en cuanto a torneos, a seguir trabajando? Y ahora, bueno, ahora descansar por lo menos una semana, porque venimos a full. Y el año que viene el sudamericano, que ya es clasificatorio para el otro mundial. ¿En eso estás y en tu club en regal? Claro, mientras en el club, jugando todos los partidos que ahora están atrasados por el mundial, así que con todo. ¿Y cómo evaluás esta experiencia de estar con una selección, concentrar, otro nivel de exigencia deportiva, te ha pesado, no? Y la verdad que si te gusta es un orgullo y es un sentimiento que te da cosas que no te dan los clubes, no te dan en cualquier lado. Así que para el que le gusta y lo puede aprovechar, es lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo fue la experiencia de jugar en Santa Fe? ¿No se te veía muy nerviosa, pese a que estaba toda tu familia, tu gente y tus amigos mirándote? No, estaban repletas las tribunas, toda la gente que querés y la verdad que daba gusto, porque te esforzaste tanto para estar acá y para cumplir este sueño y compartirlo con tus seres queridos es lo mejor.